nos encontramos ya en el segundo 15 emerson versus colombia 0-0 se mantiene el marcador recibe bati alzaba el gato canoso salta ahora colombia la soltadita no ha llegado a kevin aquí los tenemos a colombia el gato canoso y bati armando la jugada a la utilidad el gato canoso recibe guabellón alzaba kevin salta de mersoniola fácil a las manos del gato salta ahora la bomba hacia atrás perfecta por parte de colombia mala 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 bola se iba mala mala bola se iba en la recepción bati alzaba el gato salta colombia la cruzada en el lado de kevin no no ha llegado ahí lo tenemos a colombia armando la jugada a la batida el gato canoso con brazo derecho cruzaba el bate recibe guabellón alzaba kevin salta de mersoniola con brazo derecho atento estaba batiz solo tendrá que pasar esa bola fácil a las manos de mersoniola ahora salta colombia la soltadita la soltadita por parte de colombia genera el punto número 1 1 al 0 el marcador 1 para colombia 0 para emerson a la batida del gato canoso recibe guabellón servicio de kevin salta mersoniola la cruzada me parece que no le cogen aún el servicio de mersoniola 0 al 1 0 al 1 a la batida guabellón recibe bati alzaba el gato salta ahora colombia servicio por parte de kevin solo tendrá que pasar fácil a las manos de bati salta ahora salta mersoniola con la palma de la mano colombia desde atrás entraba la soltadita kevin atento servicio de guabellón emersoniola hacia atrás servicio de raqueta del gato salta merson cambio cambio punto perdón punto iguales a unos quien ganó el primer 15 el primer 15 lo ganó colombia saludos mago braulio saludos de ahí para emilio tinoco saludos saludos salta colombia segundeada por parte de bate atento estaba kevin servicio de guabellón bola pasada punto más para emersoniola 2 al 1 el marcador subiendo peligrosamente casa llena casa llena el día de hoy desde chillo gallo salta se quedaba en la red colombia 3 al 1 el marcador 3 al 1 3 al 1 3 para emerson 1 para colombia al bate guaguayón recibe bati servicio del gato salta colombia hacia atrás emerson guaguayón trataba de volarse esa bola guaguayón no lograba controlar 1 al 3 1 al 3 del marcador al bate el gato canoso recibe guaguayón servicio de kevin salta emersoniola con los puños en alto el gato salta ahora la cruzada atento emersoniola con brazo izquierdo servicio de raqueta centro corto volada espectacular por parte del gato solo tendrá que pasar bati emersoniola con las yemas atento estaba bati salta colombia servicio defectuoso le empujaba mucho el servicio me parece 3 al 1 el marcador recuerden amigos del primer 15 lo ganó colombia al bate guaguayón recibe bati alzaba el gato colombia atento estaba kevin salta emersoniola servicio del gato espectacular de raqueta este servicio cambio nuevamente para colombia ahí los tenemos a los muchachos armando la jugada al bate el gato canoso por la línea recibe guaguayón servicio de kevin emersoniola con brazo derecho el gato solo tendrá que pasar bati trataba de descabezar solo tendrá que pasar kevin servicio de bati salta colombia atento guaguayón salta emersoniola cambio 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 para emerson 3 al 1 se mantiene el marcador 3 al 1 3 al 1 a la batida guaguayón por la línea recibe bati servicio del gato ahora colombia atento emersoniola servicio de kevin desde atrás emersoniola la bomba ya lo chequeaba 4 al 1 el marcador ya lo chequeaba emersoniola 4 al 1 4 al 1 el marcador a la batida guaguayón por la línea buena la batida recibe bati servicio del gato salta colombia ya lo chequeaba saludos saludos a los amigos que se están conectando a la transmisión nos encontramos en el segundo 15 el primer 15 lo ganó colombia ahí tenemos el servicio de kevin con brazo izquierdo atento estaba el gato canoso solo tendrá que pasar bati fácil a las manos de guaguayón salta se quedaba en la red colombia cambio nuevamente para emersoniola alza 4 al 1 el marcador 4 al 1 al bate guaguayón recibe bati servicio de raqueta solo tendrá que pasar colombia fácil a las manos de kevin alza guaguayón salta emersoniola la cruzada la cruzada por parte de emersoniola 5 al 1 el marcador 5 al 1 el marcador sigan dando like compartiendo la transmisión para llegar a más personas 5 al 1 el marcador 5 para emerson 1 para colombia el bate guaguayón recibe bati servicio del gato salta la volada espectacular por parte de kevin salta emersoniola punto más 6 al 1 6 al 1 el marcador se empieza a calentar el partido empieza a tener emoción 6 al 1 el marcador al bate guaguayón cortita recibe bati servicio del gato canoso salta colombia atento kevin topaba esa bola emersoniola con brazo derecho del gato salta colombia guaguayón trataba de volarse esa bola no lo conseguía cambio nuevamente para colombia 1 al 6 del marcador a la batida a la batida colombia con brazo derecho recibe guaguayón servicio de kevin salta emersoniola la cruzada atento bati con brazo derecho salta ahora colombia hacia atrás no llegaba no controlaba esa bola 2 al 6 del marcador 2 para colombia 6 para emersoniola 2 al 6 del marcador 2 al 6 del marcador a la batida colombia por la línea recibe guaguayón servicio de kevin salta emersoniola la bomba lograba sorprender con la bomba cambio nuevamente para emersoniola ahí los tenemos a colombia armando la jugada 6 al 2 6 al 2 del marcador a la batida guaguayón por la línea recibe bati servicio del gato ahora atento guaguayón con brazo derecho solo tendrá que pasar emerson lograba sorprender solo topaba esa bola hacia atrás punto más para emersoniola 7 al 2 7 al 2 7 al 2 del marcador a la batida guaguayón recibe bati salta colombia con brazo izquierdo salta ahora con la palma de la mano colombia entra desde atrás la soltadita ya lo chequeaba cambio 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 nuevamente para colombia bueno estamos armando la jugada 2 al 7 el marcador una gran ventaja para emerson a la batida colombia cruzaba el bate bastante buena la batida por parte de colombia solo tendrá que pasar emerson fácil a las manos del gato salta colombia guaguayón atento con la raqueta salta me soñola la soltadita la típica la patentada de me soñola cambio nuevamente 7 al 2 del marcador se mantiene a la batida recibe bati servicio del gato salta colombia la soltadita en el lado de kevin lo dejaba estático en la recepción guaguayón salta me soñola hacia atrás la bomba un saludo un saludo para mi pana vladi dice ahí alex blas saludos mi kin a la batida guaguayón recibe bati salta colombia centro largo ya lo checaba 2 al 7 2 al 7 el marcador recuerden el día de mañana estarán jugando en la copa canela colombia versus ruben la semifinal estará bastante buena mañana la semifinal a la batida colombia recibe guaguayón servicio de kevin emerson yola colombia con brazo derecho atento salta hacia atrás guaguayón atento también salta emerson con brazo izquierdo colombia salta le dice bati hacia atrás punto más punto más punto más para colombia 3 al 7 el marcador subiendo subiendo peligrosamente ahí colombia 3 al 7 a la batida colombia buena batida recibe guaguayón servicio de kevin emerson unió la cruzada en el lado de bati lograba sorprender con la cruzada en el lado de bati al bate guaguayón sacaba el debate guaguayón no valía la recepción por parte de colombia 8 al 3 del marcador en la recepción el gato juegue dice mala bola mala bola se lleva la segundeada por parte de bati 9 al 3 9 al 3 9 al 3 9 al 3 del marcador al bate por la línea nuevamente recibe bati servicio del gato con brazo izquierdo la cruzada por parte de colombia ahí lo teníamos armando la jugada al bate tendremos al gato canoso recibe guaguayón salta emerson chequeando centro corto salta le dice bati hacia atrás con la rajeta con brazo izquierdo colombia atento centro largo punto más 4 al 9 4 al 9 el marcador punto más para colombia ahí los tenemos armando la jugada al bate el gato canoso cruzaba el bate recibe guaguayón salta emerson cambio 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 ahí los tenemos a los muchachos 9 al 4 el marcador al bate guaguayón recibe batir salta colombia la soltadita atento estaba Kevin gato canoso servicio con las yemas cambio 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 nuevamente cambio nuevamente para colombia 4 al 9 ahí los tenemos armando la jugada al bate el gato recibe guaguayón alza Kevin emerson yola no vale no vale dice no vale a la recepción por parte de bati cambio nuevamente para emerson yola 9 al 4 nos encontramos en el segundo 15 desde las canchas de Coahuila y Tunguragua al sur de Quito al bate guaguayón recibe batir servicio del gato salta ahora colombia la cruzada en el lado de Kevin ya lo chequeaba salta salta solo tendrá que pasar fácil a las manos de guaguayón salta de emerson nuevamente batik con brazo izquierdo servicio de raqueta servicio perfecto volada por parte de Kevin va en esa bola colombia nuevamente la bomba ya lo chequeaba colombia punto más 5 al 9 5 al 9 el marcador un saludo desde Guaquillas dice cristian simancas un saludo un saludo al amigo desde Guaquillas al bate el gato canoso por la línea recibe guaguayón servicio de Kevin salta emerson ya lo sorprendía con la bomba cambio 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 para emerson al bate Kevin recibe a ti servicio del gato ahora colombia con brazo izquierdo emerson servicio de raqueta desde atrás salta le dice a colombia centro largo no controlaba emerson cambia nuevamente el gato canoso buena la batida por la línea complicada oportunidad para colombia la cruzada en el lado de Kevin punto más punto punto para colombia saludos para mi pana curita dice que le gano hoy a la tortuga desde baba hoyo dice cristian medina un saludo volada espectacular por parte del gato canoso que volada espectacular por parte del gato canoso punto más para colombia ahora tenemos armando la jugada al bate el gato canoso recibe guaguayón servicio de Kevin emerson yola la soltadita al bate salta colombia centro cortito no lograban controlar cambia nuevamente saludos desde riobamba dice buena transmisión gracias al amigo davos lozano jaya saludos al amigo desde riobamba nos dice salta emerson yola dividida esa bola cambio 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 para emerson yola nuevamente nueve al siete desde el marcador bate nueve recibe siete al bate guaguayón por la línea recibe bati servicio del gato salta ahora hacia atrás saludos para los amigos que se están conectando apenas en la transmisión estamos en el segundo quince primer quince lo ganó colombia salvan esa bola solo pasaba bati fácil a las manos de guaguayón servicio de kevin emerson yola ahora ya lo descabezaba ahí a colombia ahí lo tenemos de emerson yola dando las instrucciones pidiéndole a los muchachos que cierren más cancha para poder generar un tercer quince en la batida tendremos la guaguayón al bate recibe bati servicio del gato salta ahora la soltadita no llegaba guaguayón luis escobar nos dice saludos amigos desde san juan de calderón la pradera buena transmisión gracias al amigo saludos hasta san juan de calderón saludos también para el amigo bayron medina dice un saludo desde atuntaki buena buena la transmisión saludos al amigo desde imbabura recibe guaguayón servicio de kevin salta de emerson yola la bombita cambio nuevamente cambio nuevamente recuerden recuerden amigos que vamos a empezar a hacer bastantes transmisiones de ecuaboli en los partidos que vayamos y como siempre podrán encontrar el video en nuestro canal de youtube ecuaboli posting a la batida recibe bati servicio del gato salta ahora colombia yo decía y bati servicio nuevamente del gato hacia atrás la bombita lograba sorprender con la bomba a la batida el gato canoso por la línea recibe guaguayón servicio de kevin salta de emerson yola hacia atrás cambio nuevamente nueve al siete el marcador nueve para emerson yola siete para colombia nueve al siete nueve al siete el marcador a la batida guaguayón por la línea recibe bati servicio del gato ahora colombia ya lo chequeaba centro largo por parte del servidor ahí lo estamos armando la jugada a la batida el gato recibe guaguayón servicio de kevin emerson yola la cruzada en el lado de colombia no llegaban ya lo chequeaba emerson yola se mantiene el marcador cambio y cambio nueve al siete cristofer arroba dice quien se llevó el primer quince el primer quince se lo llevó colombia ahí tenemos kevin con los puños en alto ahora le dicen bola pasada salta colombia atento guaguayón ahora le dicen nuevamente a emerson yola colombia fallaba la recepción diez al siete diez al siete el marcador diez al siete el marcador diez para emerson yola siete para colombia al bate guaguayón por la línea recibe colombia recepción defectuosa solo tendrá que pasar emerson yola ahora atento vatico brazo derecho servicio del gato centro cortito cambio nuevamente para colombia minuto minuto pedía y colombia siete al nueve siete al nueve el marcador minuto minuto técnico pedían comenten comenten desde donde están viendo la transmisión que se ha hecho un blanco que se ha hecho un blanco bueno escucha los quince no se llevan se ganan dice bueno claro amigo el primer quince lo ganó colombia están en minuto técnico no se desconecten minuto minuto técnico se pone bueno el partido siete para colombia diez para emerson se pone bueno comenten comenten hasta eso desde donde están viendo la transmisión un saludo un saludo para emerson cordones que nos está viendo desde la provincia de caupicho saludos saludos un saludo para mi amigo el ganchador jesús dice andrés irua saludos saludos de ahí ya se va a reanudar se va a reanudar saludos desde colombia nariño dice saludos saludos hasta colombia se va a reanudar el partido a la batida colombia recibe guaguayón servicio de Kevin bola pasada bola pasada a la batida a la batida tendremos a guaguayón recibe bati servicio del gato canoso salta colombia hacia atrás con la bomba hacia atrás con la bomba ya lo chequeaba colombia ahí lo tenemos escondido entre el público armando la jugada ya colombia junto al bati y el gato canoso casa llena el día de hoy alza hay que bien salta eh me soñola dígame ruso nomás dice ya ya saludos saludos para el ruso desde las canchas de la T-sur al bati recibe bati servicio del gato salta ahora colombia ya lo chequeaba nuevamente manteniendo su cambio colombia 7 al 10 del marcador me parece 7 para colombia 10 para emersoniala aluate colombia recibe ahí guaguayón servicio de Kevin salta de emersoniala manteniendo manteniendo su cambio de emersoniala a la batida recibe bati servicio del gato centro corto no llegaba Kevin manteniendo su cambio colombia 7 al 10 7 al 10 del marcador se mantiene buena transmisión amigo quien ganó el 15 dice gonzalo vázquez el primer 15 lo ganó colombia saludos saludos para guayaco y tome dice vicky alcides saludos saludos manteniendo su cambio de emersoniala ahí lo teníamos al bate guaguayón recibe bati servicio del gato guaguayón atento volada espectacular por parte de Kevin al servicio bati colombia la soltadita nuevamente la volada ya no controlaba al bate el gato canoso recibe guaguayón salta de mersoniola centro largo ya los chequeaba cambio y cambio se mantiene el marcador 10 al 7 al bate Kevin recibe bati servicio del gato canoso colombia hacia atrás ya lo chequeaba cambio y cambio se mantiene el marcador ninguno ninguno de los dos equipos quiere aflojar ahí lo teníamos armando la jugada al gato canoso al bate recibe guaguayón servicio de kevin saltadora de mersoniola el gato con brazo derecho ahora colombia con la palma de la mano de mersoniola se le pasaba esa bola hacia atrás atento kevin servicio de guaguayón bola pasada nuevamente ahora le dicen a colombia con la red atento kevin ahora mersoniola la bomba vaya le dice a bati centro corto lo complicaba guaguayón mersoniola con la palma nuevamente centro corto se cerraba esa bola manteniendo manteniendo su cambio mersoniola 10 al 7 ahí lo tenemos ahí lo tenemos al bate guaguayón por la línea recibe salta ahora la soltadita por parte de colombia manteniendo su cambio a la batida el gato por la línea recibe guaguayón servicio de kevin salta de mersoniola la soltadita la típica los dejaba prácticamente estáticos manteniendo su cambio mersoniola 10 al 7 10 al 7 el marcador se mantiene al bate guaguayón por la línea recibe bati servicio del gato colombia la bombita se estiraba se estiraba emersoniola fue de vice con la palma fallaba la recepción fallaba la recepción colombia teníamos reclamos de público que no valía esa bola 11-7 11-7 11 para emersoniola se puede jugar el último punto 11-7 el marcador al bate guaguayón recibe bati servicio del gato salta colombia hacia atrás la bomba ahora le dicen a emersoniola se acabó se acabó se acabó se acabó este segundo 15 se lo llevaba emersoniola nos estaremos viendo en un tercer 15 amigos atentos estén atentos chau chau chau